Hola, bienvenido a Diócesis TV. Seguramente a muchos ni siquiera le ha llamado la atención el hecho de una canción que no es precisamente una de las mejores que dentro del ámbito del mundo pop o del punk, que como sabes en inglés significa asco, se han hecho en España. Me refiero a un grupo que se llama Ardor de Estómago y que ha presentado una canción donde se insulta gravemente, no quiero repetir ahora mismo el insulto, en un disco se insulta gravemente y por tres veces, una de las cosas que se deduce de la letra de la canción es que es un asesino, se insulta directamente al rey. No tendría mayor importancia. Yo no voy a hacer aquí una proclama monárquica por muchísimas razones, entre otras porque tampoco siento una afinidad hacia la institución. Pero lo que no cabe la menor duda es que hasta aquí la monarquía ha funcionado en esta etapa de libertades que ha conocido España y que es inédita a lo largo de casi dos siglos. Pues bien, en este momento hay una institución que funciona, esa es la institución monárquica. Pero independientemente de eso, las injurias graves a cualquier persona tienen inmediatamente una repercusión en el Código Penal. Es decir, impunemente a mí, que soy un ciudadano medio y desconocido, no se me puede insultar públicamente, tranquila e impunemente, sin embargo al rey sí, pero la Constitución, la norma suprema del Estado castiga duramente las injurias al jefe del Estado. Y lo peor es que esa canción y ese disco están patrocinados por el Ayuntamiento de Segovia. ¿Cómo se entiende eso? Pues sencillamente no se entiende. Nuestro país a lo largo de los siglos se ha distinguido por el deseo permanente de vulnerar las leyes. Cuando un gobierno permite que se vulneren las leyes, queda desacreditado como tal gobierno. Te espero mañana. En Dios existe V. No faltes.